El aire acondicionado lo tuvimos que desconectar, tengo calor sinceramente, no sé por qué. Franco y Francesco, ¿cómo anda flaco? ¿Qué hace Manuel? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo, con el barbijo para cuidarse también. Muy bien, hay que cuidarse. Ambos, tanto Fabia, que está en el piso, pero después lo voy a hacer hablar, tanto y Francesco, no han tenido COVID todavía. No, eso no me agarra. No, no, bien, hay que cuidarse. Sí, sí, más ahora que está complicado. Están subiendo los casos. ¿Ustedes son como nosotros de tener mucho contacto con personas o no? ¿O tranqui? Más o menos. Y uno, viste, por ahí se puede contagiar en cualquier lado, pero trato de no tanto, viste, de no andar de acá para allá, pero últimamente, inevitablemente, por ahí se da. ¿Floco, no estás trabajando en la muni? No, no. ¿Turismo? No, hice de diciembre a marzo, todo marzo y estuve ahí en la secretaria, digamos, allá en la tercera temporada y, bueno, ahora ya, digamos, terminó la beca. Estoy becado, digamos. Y, nada, estoy sin trabajo, estoy entrenando nomás y estudiando en Córdoba. ¿Estudiando qué? Empecé ahora educación física y estoy terminando turismo, digamos. Profesorado. Sí. Quality, IPF, Quality. Sí, yo en realidad me había anotado en el IPF y no pude completar un papel herido que te peguen y así que tuve que me anotar en Quality de último momento. Y, bueno, empecé ahí y está muy lindo, la verdad. Contento. Sé mi presencial. ¿Exigente o no? Y yo empecé, viste, no hice cursillo, nada, por el tema del laburo y, bueno, arranqué un poquito de atrás, pero bien, bien. Vamos a ir agarrando porque, bueno, gracias a Dios. Bueno, mi vieja es profe, mi hermano es profe, así que me pueden dar una mano, tal. ¿Está escuchando mamá, papá, Juan? Sí, sí, yo les avisé que iba a estar en la radio, no sé si me estarán escuchando, calculo que sí. Bien. La otra vez, ¿hablamos un poco de la familia? Sí. Del entorno, de lo importante que son, en tu vida, en mi vida, en la de Fabia. Siempre, sí, siempre. Sí, sí, obvio. Mi viejo y mi vieja son todos. Y mis hermanos también, la verdad, gracias a Dios, tengo una buena relación con los tres y, bueno. Me estoy poniendo viejo y estoy poniendo sentimental. ¿Se anima a dedicarle unas palabras a Juan de Francesco, hermano, que está en Estados Unidos? ¿Su mamá cómo se llama? Claudia. Claudia, su madre, y Juan padre, ¿podrá ser? Sí, Juan Francisco, mi viejo. Juan Francisco. Y, bueno, a Juan, nada. Si está escuchando, bueno, decirle que se lo extraño un montón, que todos los días se lo extraño al chabón, que me gustaría poder pasar, poder tener algún tiempo con él, en algún momento, cuando la vida nos vuelva a reencontrar y lo esperemos sea pronto. Bien. ¿Y a sus padres? ¿Ya llega algún comentario? No, mi viejo ya saben, saben que no soy de expresar mucho lo que siento, pero saben bien. Júgatela, júgatela. No, no. Ya que no soy depresivo, júgatela, dale que te están escuchando y viendo. Ah, no. ¿Sos emocionarte? No, no. No. Llevas todo por dentro. Sí, sí, sí. ¿Sos de abrazarlo y besarlo o no? Son todos, mis viejos son todos, no, más que eso no voy a decir, o sea. ¿Sos de besarlo, de abrazarlo o no? De vez en cuando. De vez en cuando. Fecha especial. Son medio como yo, vos. Sí, no. Y te voy a decir algo y siempre lo destaco. Hay que hacerlo, Franco. Porque de acá a un tiempo, sean 40, 20, 10 o 5 años, no van a estar. Y yo, te puedo asegurar que me voy a arrepentir. Sí, es cierto. Por ahí te cae la ficha también, es cierto. ¿Vos? ¿Vale no? ¿Sos con el chavo y tu mamá sos? No, tampoco. ¿Ah, no? Sí, en fechas especiales nos saludamos, pero no es que todas las noches voy y le doy un abrazo, un beso. Siempre le agradezco y todo. Nos llevamos muy bien, pero no. Muy bien. Un grande flaco, Piero Baggini. Bueno, otro de la categoría en el 28. La verdad que un pie distinto. Una lástima que ahora está, tiene una elección ahora que no puede jugar, pero un jugador que le puede dar mucho al delante. ¿Sí? Sí. ¿Tiene talento? Sí, de los talentos. ¿Cuánto haces que juegas en Atlético? Sí, yo desde los 7 años. Tengo 22 y nunca dejé, así que 15 años ya del club. ¿Y qué te genera el fútbol en tu vida personal? ¿Satisfacción, orgullo, alegría, amigos? Todo, todo lo que nombraste, satisfacción, orgullo de poder hacer lo que a uno le gusta y crecer, porque a mí el fútbol me ha hecho crecer en un montón de sentidos. Y bueno, agradecido de poder hacer lo que a uno le gusta. Y bueno, agradecido de poder hacerlo. Siempre agradecido. Toque donde toque. Fabi es amigo personal suyo. Fabi es amigo personal suyo. En todos lados. Tiene pinta de... Flaco, yo creo que a vos no te gusta la noche, ¿no? No sos de salir mucho, ¿no? O sea, estamos en pandemia ahora, obviamente, pero antes de pandemia, ¿no? No sos un tipo más deportivo, más de... Sí, trato de cuidarme, pero bueno, ¿viste? Uno tampoco puede quedarse todas las noches en la casa, ¿viste? Por ahí. De vez en cuando sí, salir, tomar algo, comer algo. ¿Por qué no? Fija, Fabi lo veo más... No. ¿No? Más salidor, no sé por qué. En su momento capaz que sí. Sin conocerlo, ¿eh? En su momento capaz que sí. Ahora, ¿viste? Eso donde las clandestinas, a mí mucho no. No va, no va. No. ¿Y Fabi en un boliche? Ahora no se puede, obviamente, pero ¿un boliche es un tipo ganador o no? Panchito Fabi. No sé. ¿Eh? Pregúntale a él. ¿Pero no han salido juntos alguna vez? ¿Y? ¿Quién levantaba más? ¿O hay otro que por ahí tiene más facho? Hay que empujarlo un poco nomás. ¿Ah, sí? Ah, y acá. Estaba hablando con el más guapo de la banda. Hay que hacerlo arrancar. Sí, ¿viste? Ah. Y de la banda, flaco, del club, ¿qué amigos tenés? Amigos personales. Del club. De Implantel Superior, ¿tenés? Eh, sí. Porque hay conocido, una cosa es conocido, compañero de fútbol, otra cosa es amigo. No, sí, sí, con Franquito Ceballos tenemos una muy buena relación. Porque, bueno, fuimos de viaje juntos y venimos compartiendo un plantel. Y la verdad que, con él, con Elía, con varios de los chicos, la verdad que tengo muy buena onda. ¿Sí? Eh, pero bueno, yo, en realidad cuando voy a entrenar, yo no tengo problema con nadie. Yo voy a entrenar y, nada, hacen las cosas que hay que hacer en la cancha. Separo la mitad y todo. Bien. Eh, comentan padre e hijo. Franco y Daniel. Vamos primero Franco. Después Daniel, sin pelo de la lengua, como siempre, metiendo una bombita. Gran lateral, pero mejor persona. Lo mejor para este año, amigo. Abrazo grande. Ese es Franco. Bueno, sí, no, no hay mucho para decirle a Franco. Más que decirle de todos los éxitos mañana y, bueno, todos sabemos la clase de jugador que es. Bien. Dani y Franco, que me digan si está saliendo bien el Face. Si está saliendo un poco pixelado, porque sale acá bastante bien en 540 megapíxeles. Y te metes todas las fichas del boli. Buenas noches, excelente programa. Franco y Francesco ya merece titularidad hace tiempo por su juego y frescura. Un chico bien humilde. Manda el saludo ahí al boli. Y, bueno, nada. Hay una relación también porque mi viejo trabaja ahí en San Nicolás. Y, bueno, hay buena onda con el Dani y también con el boli. Y, bueno, nada. No, no. Son cosas de técnico. Y uno tiene que respetarlas. Y saber esperar el momento también. Hay técnicos que ven que otros jugadores están mejor y uno lo tiene que respetar. ¿Sentís que cuando jugaste en primero rendiste? ¿En lo personal? Porque, a ver, ¿se da cuenta cuando? ¿Tiene buenos rendimientos o no? Sí. Sí, yo creo que cumplí. Cuando me tocó cumplí. No, por ahí no he sido, no he tenido actuaciones destacables para decir jugar 8 o 9 puntos. Pero, cuando me tocó, siento que cumplí. Pero no me conformo con eso tampoco. ¿Y el puesto de 3 es 3? Sí, siempre jugué 3. Por ahí te hacen jugar al medio, en defensa. Ah, sí, sí, no tengo problema de hacerlo. Es decir, más cómodo o franja por izquierda. Sí, no es que me siento, me gusta más. Cualquier otro puesto me asiento. ¿Cómo ves el plantel en este año? ¿En estos primeros partidos? ¿Es un plantel bastante juvenil, con pocos jugadores de experiencia? No, 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 no. Yo creo que hay buen plantel. Hay buen equipo, hay buenos jugadores y hay un buen cuerpo técnico. Y bueno, se nos dieron unos 4 puntos en las primeras 2 fechas. Y después no podemos sumar más, pero yo creo que hay un buen plantel para sumar de a más puntos todavía. Creo que el sábado fue el único partido que fueron superados. Bueno, en tu caso vos no estuviste en el plantel, pero fue superado, creo. Y lo dijo Pochettino. Sí, sí, estuve en el banco en realidad, pero sí. Ah, claro, tuviste en el banco. Y sí, sí, fue... En un plantel de regional federal, recordamos, estaba aceitado hace mucho. Creo que los primeros 10 minutos fueron superiores. Después, hasta los primeros 15 del segundo tiempo, el partido con el empate se emparejó. Y ya después hubo una caída, hubo una superioridad en el juego, sí. Un buen equipo, Peñarol, pero fuimos superados. No es que son superiores, porque era un plantel juvenil también, Peñarol. Hay que mejorar muchas cosas porque alguno de los partidos, sacando el de Peñarol, fue más por errores propios que virtudes de rival perder el partido. ¿Puede ser, Franco? Sí, sí, eso ya lo... Todo hablado con el técnico, que... Bueno, hay que minimizar los errores, pero... Pero bueno, yo creo que, como te digo, se va a salir adelante porque hay un... Hay un buen plantel y hay un buen cuerpo técnico también, que trabaja muy bien. Un buen preparador físico y un buen cuerpo técnico. ¿Y hay buenos futuros dirigentes en Atlético? ¿Cómo está viviendo esta etapa de recambio? Bien, bien, sí. La verdad es que sí, se nota que están trabajando mucho en función del club y... Y bueno, eso es importante para llevar al club a un lugar más alto, ¿no? Gran vivo el flaco, el príncipe. No sabía que le decían príncipe. Morir. Adrián Morir. Un gran del Adri. Maestro, la verdad es que... Bueno, yo lo conocí cuando... En 2019, fin de año, que él vino de preparador de arquero al último, cuando asumió el Chueco. Y bueno, una muy buena persona y se nota que también un gran arquero y con mucha experiencia. Este... Nada de eso. Acá uno que volvió a comentar. No es su amigo, Elías Merlo. Es la foquita Ivo Vidaurreta. Grande flaco, éxitos mañana. Bueno, agradecerle también al Ivo y... Y bueno, un buen central también con mucha firmeza y agarrío. Manda el saludo también a una gran persona del Ivo. Muchos dicen que sos el tipo más serio del plan de la verdad, ¿o no? Nada, no sé quién te lo habrá dicho, pero... Trato de ser serio a la hora de entrenar. O Pitinar ya había nombrado, me parece también. Sí, puede ser Pitinar. Y el menos serio, ¿estamos de acuerdo que Colomer lejos siempre? ¿O hay alguno...? Sí, no, Colomer es terrible. Es hartante, Colomer. ¿Eh? Es hartante. ¿Vos qué querés? Tranquilidad en una práctica, él revoluciona todo. La hormiga. Sí, tiene sus días, ¿viste? Por ahí a veces que está tranquilo y hay días que está, ¿viste? Está exaltado. Claro. No hay forma de hacerlo parar cuando está exaltado, ¿no? ¿Qué personaje, Colomer? ¿No voy a reír al flaco? ¿Por qué te reís, Valentín? ¿Por Colomer? ¿Eh? Sí, por varias cosas. ¿Por varias cosas que pasan en entrenamiento? Sí, en entrenamiento. ¿Eh? Sí, un tipo gracioso, o qué sé yo. ¿Qué hace jugada? Hace falta, hace falta uno así también. ¿Hace jugadas pesadas? Sí, siempre. Capaz que en momentos de... Donde no hay para hacer chiste, él va a hacer un chiste. Siempre. Pero bueno. Pero te voy a decir algo. Les voy a decir algo. Y acá me he dado cargo. A mí, en mi plantel, yo cuando jugaba me molestaban ese tipo de personas. Sí, porque yo era como Franco. Yo era un tipo más serio, más... Desde que me empezaba a cambiar hasta que terminaba el partido y... Y después me iba a mi casa y era bastante serio. Sí. Flaco, se viene Atalaya. Un rival que en su cancha se hace fuerte. Que ya está segundo con 10 puntos. ¿Cómo trabajó el equipo? ¿Cómo está el ánimo? Bueno, nada. Se trata... Tratando de revertir el partido del sábado pasado. Y yo creo que es una buena oportunidad. Porque si bien es un partido duro y que es un equipo que viene sumando buenos puntos. Creo que si sabemos trabajar el partido, se puede llevar algo allá. No podemos llevar algo así. Sí, sí. Es más, hay varios exatléticos también, me parece. No sé si tenés la formación ahí, pero no sé si juega Robinho. Robinho Calderón, seguro. Bolita. Sí. Brian Moyano también. Bueno, sí. Bueno, son dos jugadores que, bueno, sabemos cómo juegan. La bolita es un jugador que hay que tener siempre de cerca. Entonces, en el juego de él, ¿viste cómo es? De buscar fule, de la fule. Y un tipo picante. Y Robinho es un tipo con mucha dinámica en el medio. Pues los demás no los conozco, pero seguramente que tiene un buen plantel. La cancha no ayuda mucho para jugar, pero bueno. Iván Lima también. Iván Lima, sí. Uno de los mejores, me animo a decir, enlaces o delanteros de la liga. Sí, sí, me acuerdo. Sí, buen delantero. No me equivoco, creo que nos hizo un gol la última vez que jugamos. Mira, hablando de buenos delanteros. Se acaba de sumar al vivo. Uh, Fernando Chanchi, pire. Animal. Qué jugador, ¿eh? Crack. No, ahora, como nada. Saludos, Chanchi. Está por Adelia María. Hoy, qué día es. Viernes. Y debe estar allá, sí. Porque tiene partido el fin de semana. Está jugando la liga arriba a cuarto. Potencia para jugar en otro lado, ¿eh? Sí. Mínimo federal. El otro día hizo dos goles. Volás. Una bestialía. Tiene... Esa, naturalmente. Sí, un delantero de primer. Decí que lo vieron de grande, si no estaría jugando en otro lado. Yo lo vi jugando, cuando mi viejo, viste, mi familia es de mal año, viste, y varias veces, cuando jugó al federal, fuimos a ver Bron y el tipo bien, y eso, algunos goles, y se mueve muy bien también, en todo el frente de ataque. ¿Es un mal resultado un empate mañana? Empezar a ganar, pero Atlético hace 4-1, uno gana, 3 derrotas y un empate. Y uno, o sea, un empate es un empate, es un punto. Hay que ver, uno se condiciona a otros resultados, pero... No, no es un mal resultado. Ahí te comentó Chanchi, mira, buena persona, el flaco, éxito, saludos. Saludos a un crack, Chanchi. Y la verdad que un delantero con mucha, se nota que podría haber llegado más lejos. Tiene una técnica, un jugador de un delantero profesional. Y cada vez que viene acá, nos garré premio. O va a la tele, uuuh, pero... Corral, ¿qué tenés por ahí? Unos lomitos, unas empanadas, unas pizzas, y yo siempre le doy algo, porque el Chanchi es macanudo con nosotros. Así me dice que va a hacer un gol, y va a hacer un gol, eh. Te va a ganar el lomo, los alfajores... Enlazados, todo junto. Debo un premio, eh, debo un premio. A Pirani ya se lo pagué, no sé si los retiró. Debo un premio de hockey. Claro, a Pirani le había dicho 1-0 con gol de batata. Pirani me sacó premio doble. Y usted no sé si... El viernes pasado no tuvimos previa. En realidad tuvimos previa, pero no se animó. Matías Pache no se animó. ¿Cómo? No, no se animó a tener resultados. Ah. Y... Es respetable, ¿no? Pero se pierden los premios. El que no dice resultados, pierde los premios. No, ¿por qué no? No tiene nada de malo de decir un resultado. Hay algunos que son conservadores, eh. No, no, sí. Pachera, Perlo, López... Está bien, sí. Y si es alguno más. Es cierto, eso es respetable, la verdad que sí. A uno no le gusta decir por... Viste cómo son las cabales, esas cosas. Flaco, ¿y qué se plantearon este año? Con cuerpo técnico, dirigentes, compañeros, cuando empezó la pretemporada en febrero. Ah, bueno, la idea era engrosar el promedio, más que todo. Porque nosotros quedamos medio colgados con el tema del punto. Si bien hay un solo equipo que juega revalida, porque antes viste que era un decenso y una revalida. No hay decenso directo. Nadie quiere jugar una revalida, eso está claro. Y bueno, la idea es engrosar el promedio y una cosa te lleva a la otra. Hay un buen punto para salir de esa tabla y seguir a otra más. La tabla de arriba. ¿La mirás? ¿La observás? El otro día López se lo pregunté, me dijo así, Manuel, a ver. Queremos pelear arriba, pero la miro de reojo. Y sí, es un torneo corto. Por ahí metés dos resultados buenos y te prendés. O sea, la primera fase. Son 37 fechas. No, no, sí, pero vos tenés ahora 10 de ida. No es fecha de ida y no es de vuelta. Bueno, siempre hay que tratar de sumar ahora para seguir con chance en las últimas fechas. Atlético les lleva 7 huracanes universitarios y 8 puntos a Talleres. Está 5 de escuela. Eso es el decenso. Hoy Talleres estaría revalidando. Primera vez en la historia que Talleres estaba último en tabla del decenso. Sí, yo no entendí eso, que no suma puntos, no sé qué. Por eso, los últimos partidos de casi inicio del campeonato no ha sumado. Porque perdió. No, aunque gane. No suma puntos porque está desafineado. O sea, que va a jugar a revalidación sí o sí. Y bueno, salvo que Talleres en su momento ponga la zarazca, la plata que debe. Ahí le van a poner todos los puntos que suma. No, no se lo van a poner. No, no, de ahí en adelante. Los que este fin de semana no pagó. Próximo partido, no sé con quién es. No va a sumar. Es muy lema ese, ¿no? Fecha 6. Talleres parque. Ah, está postergado, mirá justo. Por algo. Es un dato relevante. Sí, no, la verdad que sí. Yo la verdad no lo sabía. Se nota que a Fácil no le interesa a la liga cordobesa. Si no, ya hubiera pagado. Fíjate la cantidad de puntos. ¿Eh? Creo que eran algo así como 40 mil dólares. Bueno, pero mirá. Y hay que revisarlo, ¿viste? Porque por ahí uno no sabe cómo son los casos. Con el tema del civil, el tipo fue y pagó en su momento. No sabe cómo se dio esto. De nada voy a gusto. Bueno, la liga que tiene es uno también, ¿eh? Le gusta facturar el mismo. Claro, sí, nada menos. Por eso, viste. La liga que genera mucha plata, ¿eh? Para los que no saben, genera. Y no pone tanto. Y el problema está cuando... Y lo que ponen son los clubes. Cuando no le entra nada de la liga, viste el problema, viste. Quieren agarrarse de algo. Tienes buena relación con los árbitros, ¿no? No sos de discutir, nada. Nada. No. Nada, no. Te bombé, no, no. Fabio, por ejemplo, es un tipo con carácter. Lo he visto discutiendo con muchos árbitros. Usted no. Trato de, sí, no. Ni discutí con los árbitros, ni discutí con mis compañeros. Trato de jugar, no. Pero eso es difícil. Yo estaba en canche y, qué sé yo. Nico Vázquez le pegó una trompada a Marco Cabrera en canche con la Presidente Roque y yo estaba en el banco. ¿Mismo equipo? Atlético. Nico Vázquez, el hermano de Franco. Sí, sí, Nico lo conozco. Atlético de escuela. Le pegó una trompada a Marco Cabrera de Atlético. Al árbitro. Al árbitro. Ah, sí, lo había escuchado en ese caso. ¿Cuánto le dio? Año y medio. Ahí está. Era mudo, pero era bravo. Ese es el mudo. Ahí está. Es un mudo, pero con muchos carácter, pero a mí me entró dentro del campo de juego. No hablaba, pero mira, la piña lo tumbó a Marco Cabrera. Calcula. Es difícil. Sí, uno tiene que obtener, viste, por ahí. Hay veces que te da frustración también cuando te sentís perjudicado. Pero bueno, uno no puede qué hacer con eso. Uno tiene que hacer lo que sea posible como jugador. Soy hincha de Atlético, ¿no? Estás muy aferrado al club. Sí, sí, sí. Básicamente, soy del barrio y jugué toda mi vida ahí, así que sí, soy hincha de Atlético. ¿El sueño sería salir campeón en Liga? Sí. O por ahí te redoblo la pregunta. O jugar un torneo importante. Un federal o una B nacional. ¿Un federal A con el Atlético? Sí, bueno, eso sería un sueño, sí. Sería una locura. Ya varios lo dijeron. El más Conde dijo, de acá a 10 años, Atlético va a jugar un torneo nacional. Y yo de acá a 10 años no sé si me estás jugando. Bueno, yo te digo lo que dijo él. Sería un sueño, sería una locura. Sería algo hermoso ver al club jugando en esa categoría, que fue el Copa Argentina. Y por qué no, por qué no si hay varios lugares del interior de Córdoba, como Río Cuarto, como San Francisco, como Villa María, que tienen representantes en los torneos federales. Saludos, señor Suelcámara, mirá, viendo desde España. No es Thiago, es el hermano. El hermano. Saludos ahí. También. Tienen filial de talleres, si no me equivoco. Claro, sí. En Alicante. En Alicante, sí. Cada vez que se prenden los palaros, cámara, aún vivo, lo reto a Thiago, porque me prometió, pasa que está con mucho laburo, me prometió una foto, un video, una nota, hablando de eso, y nunca me la pasó. Mirá. Así que bueno. Flaco, te voy a hacer una pregunta que se dice a varios protagonistas y no es polémica, quiero tener tu visión. ¿Estás de acuerdo que los jugadores cobren? Esa es la primera y ahora te hago una re-pregunta. Hoy, a ver, no te digo cobrar un sueldo, pero que tengan un viático, algún incentivo. Sí. Sí estoy de acuerdo. ¿Me preguntás por qué? No, 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 porque te iba a preguntar si algunos o todos directamente. No, no, yo creo que poner los 18 que entran en el listado de primera, lo mínimo. Con esto no quiero decir que yo jugaría, que yo jugo por plata, que no jugo por plata. Sí, sí, estamos de acuerdo con Eddie Correa, el club, es malo, han dicho mi gente y todo. Pero bueno, uno sabe bien que en los clubes de Córdoba, todos cobran. Y eso, no es que te jueguen contra, porque son 11 contra 11 y son personas como uno, pero siempre tienen un incentivo muchos clubes de la liga, por no ser la mayoría. Universitarios, por ejemplo. Sí. Equipos que no mueven las piernas y cobran casi todos los jugadores. No, no, no. Hay cosas que no te bien. El otro día con Instituto. No, bueno, con Atlético, digo, después me paró. Ah, sí, sí, bueno, pero porque Carlos Paz, el primer tiempo, fue muy bien. Después, bueno, con 9 no se nos cumplió, pero ese primer tiempo, creo que fue uno de los mejores primeros tiempos que tuvo Carlos Paz. ¿Tiene goles? ¿Tiene goles en plantel superior? Bueno, últimamente no, pero... ¿Pero ha hecho? Tengo poca memoria yo. ¿Ha hecho en reserva? Sí. ¿En reserva? Sí. Sí, tengo 7, 8 goles, pero en reserva, en primera no pude. En primera todavía no. No. Bueno, se va a llegar. Ojalá. Un zurdazo al ángulo. No es de probar al arco. No, no me han quedado. Nunca me han quedado. Pero, ¿sabés qué? Visto que en primera estamos llegando el ataque. ¿Puede ser o no? Y la otra vuelta con la U, bueno, me tocó, viste, y se quedaron con 9 y había un poco de espacio. ¿Pero te gusta ir o son más de estar en la quintita? Sí, me gusta, pero hay momentos que donde, por ejemplo, como este, si me toca hay que cuidar la quintita. Están viendo mucha gente el vivo. ¿Qué le decís al hincha Atlético? Nah, ya los conozco a todos, los hinches de Atlético. Bueno, pero lo que te están viendo y escuchando, ¿qué le decís? Que se acerque a la cancha, que apueste en un club que tiene buen futuro. Que sí, que me gustaría que sea más grande, que podría ser mucho más grande el club, que podría tener mucho más hinchas. Que es un hermoso club, que tiene todas las instalaciones a vivir por haber. Y que bueno, está buena la iniciativa también de esta nueva comisión, que le va a hacer que la gente se acerque un poco más. Y bueno. Ah, básicamente eso. Vale, este tiempo también de chicos pueden atléticos, ¿no? Sí, sí. Hinchas del club. Sí. ¿Y te gusta cómo está en la situación en la que está? No, no me gusta. No, digo, en la situación de cambio que está, que quiere progresar en muchas cuestiones. Muy, en ese sentido, pues muy positivo. De hecho, o sea, yo he vivido cosas, estos últimos días que nunca he vivido en mis años en el club, que ya son como 10, 15 años, no sé. Cebollip. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Mimar al jugador? Sí, estoy lesionado y se me acercó Leo Conde y me ofreció que él me iba a ayudar con la paga de las sesiones. Eso no me pasó nunca. O cuando me fui a hacer el carnet, fue el primer año que no me pidieron plata. Voy a decirle algo del Conde. Y se me pone la piel de gallina. El otro día estaba por ingresar a la cancha y el tipo pagó la entrada. ¿Qué? En la cancha de Atlético, no en la cancha de Peñarol, ¿eh? Es dirigente. Sí, sí. Y él pagó la entrada. ¿Qué opinan? Sí, un gesto destacable, la verdad. Sí, un gesto destacable. Porque él no tiene por qué pagar la entrada. Sin embargo, él le está aportando al club. Y el otro día tengo entendido que al cuerpo técnico le cobraron en cancha de Peñarol, ¿ustedes sabían? No. No. Al cuerpo técnico le cobraron. Por dentro. Y tengo entendido que alguno de esos gastos también se hizo Carlos Conde. Sí, no, fue increíble. Lo que pasó en Peñarol fue increíble. No, no. Es increíble que le cobran un cuerpo técnico. Está habilitado para dirigir. Es para discutir. Yo discutí con el estacionamiento, calculá. Imaginate si me llegara a cobrar la entrada, pero le tiro algo por la cabeza. Muy bien. Si usted va a jugar y yo voy a laburar, por ejemplo. Y el técnico va a laburar. No, por eso, sí. Y tiene el carné habilitante técnico de la liga. ¿Por qué le cobraron? Inentendible. Y después quisieron, bueno, sacar a Baylor de los jugadores de reserva, también a padres. Sí, sí, sí. Se ha puesto complicado. Es más, mañana van a estar con ese tema muy riguroso. Creo que fue un solo padre. Sí, mi viejo pudo entrar a esa idea de la lotería, estuvo ahí infiltrado un poco más. Pero sí, sí, están empezando a sacar a los chicos de la reserva, viste, para no generar, viste, tanto... Vamos a dar los alfajorcitos al amigo Franco. ¿Ya había recibido o no? Sí. Ya vine dos veces yo. Dos veces las dos recibo. Qué bien, eh. Bueno, lo comparte con Fabio hoy, después de la asado, ¿no? Ah, la flía. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Si no creo, porque tiene que estar livianito para ganar. Sí, está medio tarde para hacer unas pizzas, dice Franco. Sí, puede ser, puede ser. Muétrela ahí alfajores y el triángulo de mi amigo Gustavo Pretzel. ¿Qué hace Arquería Pretzel? No, Arquería no, Tiro, no Arquería, Tiro. ¿Comienzo la escuela de Arquería? No, va a comenzar el 3 de mayo en la escuela de Arquería en Carlos Paz. O bueno, me quedo varios deportes. Algo nuevo. ¿Flaco te la jugás? ¿O no? Sí. Yo la voy a jugar. Yo creo que... Se puede... Estamos concentrados y estamos bien, 1 a 0 podemos ganar. ¿Cuánto? 1 a 0. 1 a 0. ¿Gol D? Y... El gol, ¿puedo elegir 2 o no me elegir 2? No, no se puede. No se puede. Las reglas son reglas, flaco. ¿Jugate con uno de los dos? No, yo te digo los dos. Porque para mí puede... Bueno, pero para el premio, ¿cuál vale? Yo te anoto los dos. ¿Reina o Retamoso te iba a decir yo? ¿Reina o Retamoso? ¿Valentín Reina? Sí. ¿Y cuál vale para el premio? Y Retamoso está en el banco, viste, pero... Bueno, vamos a poner Reina porque es el titular. Bien, Valentín Reina. Porque bueno, porque ellos son ex Atalaya. ¿Quién? Los dos chicos. Valentín y Franco, ¿verdad? Estuve con el platinado. Estuve en carnicería para ahorita. ¿Valentín que usted la jugó a vos? No vale para los premios. Igual que el flaco también. ¿1 a 0? Creo que puede llegar a ver Lady Lex mañana. ¿Sí? Yo le pongo la fichita a Vale, a Vale Reina. Pero me gustaría también si entra Frankito Retta, que también la mande a guardar. ¿Igual? Sí. Y si hay un tiro libre que no se le va a hacer, que no se lleva yo. Le tengo feta, a ver. Qué bueno pegado Frankito. Se me vienen dos goles a Instituto 2019. Puede ser que se abre, pero está parada mañana. Y una cancha, viste, que para jugar es una de enero. No sé cómo estará ahora, pero recuerdo. Sí. ¿Se pueden entrar a los autos? No me acuerdo. Sí. Sí, creo que sí. Sí, es más... No, yo no lo dejo afuera. Sí, no, no, por eso. No, si hay un estacionamiento ahí, me viene a entrar. No, no recordaba. Usted me da tranquilidad. No hace mucho. Es un pasillito. Está en la cancha, entras por acá y es esta zona ahí para estacionar. Ah, sí. Y de este lado no sé si también hay para entrar. Autos. Jeremia Perlo dice 1 a 0, gol de Ceballos. Bueno, sí, también, yo por el tema de que son ex Atalaya. ¿Y qué tiene que ver eso? Si le tenés ficha a uno, le tenés... Bueno, no. Puede pasar en el fútbol. Puede pasar de todo. Son cositas que pasan. Son cositas que pasan. ¿Lo vas a festejar, Reina? Sí, creo que sí. Ah, bueno. ¿O no? Yo considero que sí. Es del club, sí. Sí, aparte, es un primer gol en primera también, hay que festejarlo. Qué macana Santi Santucci el otro día, ¿no? Pero dice que hablé con el padre ayer y dice que está bastante mejor. Que no es nada grave. Sí, lo vi en la oficio. Que había salido llorando, ¿eh? Pronto recuperación para el pibe. Que había salido llorando. Un abrazo. Flaco, saludos. Agradecerte, como siempre, por tomarte el tiempo. No, no. ¿Para quién es? Es más, antes que nada, agradecerte a vos por invitarme. Y bueno, nada. Por la buena onda de siempre. Y saludos para la Flia y para mis amigos. Para toda la banda ahí, para la familia que seguro está escuchando ahí. ¿No comentaron ninguno? No, mi viejo lo escucho por la radio. Ah, escucho por la radio. Claro. Sí, que ponga el averizo de cortina. Persona. Dice, vos cuando pones el averizo yo te escucho, Manuel. Un abrazo grande. Juan Francisco. Juan Francisco. Y el ogro, ¿cómo se llama? Juan Cruz. Juan Cruz. Sí. Tengo el más chico. ¿Franco solo? Franco. Más chico, Francisco. ¿Y Francisco está trabajando? ¿Ningun lado? Francisco está en el universitario. Sí. ¿Ahí? Sí, está peleando la... Sí, está duro, viste, también con el tema, viste, de la rivalidad, viste. Pero está en plantel superior ahí, ya sí. Está en plantel superior, pero no, está digamos, jugando en reserva. Sí. Pero... ¿Y jugó contra el Atlético? Jugó, sí, jugó contra el Fabio. Me barcó, me barcó, me pegó una linda morrita. Sí, contento. ¿Pero no es arquero o estoy mal choco? No, es lateral por derecho. ¿Por qué? Es el único derecho. ¿Por qué? ¿Por qué tenía el dato de que... Mirá, arquero, no sé por qué. ¿El malagueño? ¿Jueven Brown? Ah, mi primo, mi primo, sí. Ah, ahí está, viste. Está en Chauxina ahora, en la Liga de Pugnilla. Ah, ahí está, entonces, claro. ¿Son todos de Francesco? El Luluno, sí, un buen arquero también, sí. Así que sí, todo jugable. Flaco, gracias y bueno, los dejo ir tranquilos a cenar. Agradecer, te hago Manu. Un abrazo a toda la gente. Cerramos la nota con el flaco de Francesco y nos vamos a la pausa.